Hola Oscar Herrera y hoy le vamos a hacer una demostración de cómo conectar las luces de colores de TrueScape a TrueScape la aplicación el paso que tienes que hacer para conectar TrueScape Lights Colors ir a home después seleccionas me en el botón de abajo de la derecha después seleccionas Home Manager de ahí seleccionas Crea Home pones el nombre del dueño de la casa y seleccionas Save ok después de haber creado el nombre de la casa se van donde dice DEMO añadir dispositivo y añaden las luces después donde dice añadir todas añaden todas y van a ver cuando cuando se ponga de luz verde y aprietan terminado después de haber seleccionado todas las luces y quieren que enciendan todas del mismo color seleccionan en medio de la pantalla ahí dice crear grupo seleccionan crear grupo de ahí se van a la pantalla arriba donde está el lápiz seleccionan el lápiz cuando ya estén de verde seleccionan le ponen el nombre del grupo seleccionan de nuevo ahí van a ver las las luces de color verde y ahora ya pueden manejar todas las luces del mismo color ok después de haber creado el grupo de luces y quieren que alguien más tenga control de ellas se van se van donde dice mi seleccionan mi después donde dice home management de ahí home en la pantalla seleccionan donde dice añaden member y tienen la opción de mandar el código por mensaje o por correo después de haber enviado el código copias el código regresas al app de truthcape seleccionas home manager después join a home introduces el código después presionas la flecha verde en la parte presionas la flecha verde